¿Pero qué eres tú? Tú no eres humano, eres... Un monstruo, un fenómeno Te peto los plomos, flash en tu cara por tomos Hola aquí estamos, tengo flow y letras de pago Barras y gramos, llana y luz, nadie está a salvo Selva de asfalto, guerra por reinar, mundo saico Es por si caigo, contraigo, swing, capo de infarto Braiding en el pulso y cocaína, más desencascos Suena algún claxon, escuchan HPs como Clapton Flacos dan palos de ciego y crux, llevan el saco, son magos Harry Houdini's Bad Skinny McKinnon Lo hacen bien y que lo sepas, lo hacen por la coquina De Grima, te escribo clímenes originales Petunimen, tengo el imán, Josh Fulmino como quieran Peques imperiales son, Harley y David son vocales Graves en la calle, grandes dosis de gases mortales Mira que andares con clase, yo represento mi opinión en flashes No te permito ni que pasen Pago por visión y es carne 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 Si vienes con tu nuevo acá y marica yo le fundo la placa Si vienes con tu letra traducía de Google Las notas, las clicas del Sika Tu chica es más puta que Rita hermano Verdades que pican como avispas de mar en las manos Que joden las carnes del horto en las puertas de Mordor Contémplame igual que un ángel de polvo Soy una fuente inagotable de morbo El coro me lo hacen dos lobos Te cuelgo del pelo y muerdo con celo Y ato con celo Con gasolina en los tanques de sobra Llego al pleno, bicha en pantano Se mueve cómoda en su hábitat Tenlo presente en tu portafolio La portada de este disco es un óleo Comienza el espolio Disparo de un estonio Comportamiento erróneo Falta de fondo Lo tonto, lo tonto te alcanzo Yo en evidencia te pongo en pompa Y te rompo como una media de punto San Pedro el Chungo San Petersburgo Me escondo en corralones del bulto Bajo por visión, tres gano 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 Conmigo no podrás Vengo nuevo a soltar las fieras Easy flow, luces como el sol en mi piel Carcasa esfera Nueva bandera, la nación entera Hasta las peras de enormes poetas Que respiran en la cromosfera Bajo por visión, abre exhibición No hay competición, solo adoración A la audición de esta construcción Que es afirmación de condición En comunicación, somos confrontación Abre bien los ojos Mis labios componen dibujos En su vastapujo el número fluyo Lo tuyo solo prefijo mi flujo Con despalpajo, silencio murmullo Dejo correr a fojo como conejo Soy el espejo Donde puedes ver a un señor arcer En un piáter Eres cáncer, yo piscis Apocalipsis En desierto o así con mis compis 50-50 Bajo por visión, tres gano 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 Hola perdedor ¿Te acuerdas cuando no dabas ni un duro por nosotros? ¿Te acuerdas cuando decías que el rato no daba de comer? ¿Te acuerdas? Ahora no vengas chupando pollas, porque hay boca de sobra. Cuando quieras vernos, estamos en el Abisinia. Donde siempre, perdedor, te voy a hundir. Te voy a hundir.